Haz tus recargas donde y cuando quieras con Banismo App Personas. Ingresa al app. En el botón Transacciones, haz clic en Recargas y selecciona el producto que deseas recargar. Escoge entre minutos para tu celular, Metro o Metrobús, Panapaz y Neki. Ingresa los datos de la recarga y haz clic en Continuar. Puedes guardar la información en Favoritos para futuras recargas. Verifica la información y haz clic en Recargar. Tu Soft Token se activará para validar la transacción. Si estás utilizando la banca en línea, coloca el número de Soft Token que generas desde tu app. Con Banismo App Personas, tus recargas son más fáciles y se hacen efectivas al instante.